Las palabras, al fin solo son palabras, se deshacen en el aire. Tus palabras, siempre van tan complicadas, tus acciones hablan más claro que el agua. Oh, te prometo ser, por un tiempo estaría solo, heridas muy recientemente. Oh, te prometo ser, por un tiempo estaría solo, heridas muy recientemente. Oh, te prometo ser, por un tiempo estaría solo, heridas muy recientemente. Que no tiene sentido, pero es cierto de él, no se le encuentran ni los poderos, no te pierdas ni los poderos. Que nos cojan con pensarlo. Oh, te prometo ser, por un tiempo estaría solo, heridas muy recientemente. Oh, te prometo ser, por un tiempo estaría solo, heridas muy recientemente. Oh, te prometo ser, por un tiempo estaría solo, heridas muy recientemente. O te prometo ser, por un tiempo estaría solo, heridas muy recientemente. Y me entiendo que no lo quesas Y me entiendo que no vale Y me entiendo que no lo quesas Y me entiendo que no lo quesas Que estás yo de pie De poco a poquito, te pones nervioso, no digas que no, que no Mira amor que ya para cuentos Dices que no es conveniente, que no tiene sentido Pero es cierto, no se le encuentra en mi vida Porque es un propio amigo, de su piel más que no te encuentres Hay amaros de ti a mi lado, que no es conveniente